¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Soy Cintia Soriano. Gracias por sintonizarnos como cada miércoles en este espacio que es Voces Mujeres. Hoy con una información sobre higiene íntima. Recuerden que es una producción del canal de Morelos, del Instituto Morelense de Radio y Televisión, y queremos conocer su opinión, sus sugerencias. Puedes llamar, comunicarte al 243-6200 extensión 184. En unos instantes damos inicio con Voces Mujeres. Hablar de higiene íntima es un tema muy importante. Realmente tenemos que informarnos ya que hablar de este tema, bueno, se refiere a una parte importante de nuestro cuerpo y sobre todo muy delicada en las mujeres, que es la vagina. Y que muchas veces, por falta de higiene o debido a cambios hormonales, puede surgir la presencia de alguna enfermedad infecciosa. En el peor de los casos, hasta cáncer cérvico-uterino. Es por eso que hoy la doctora María de Jesús Cruz Gutiérrez, ginecóloga, está aquí con nosotros y vamos a platicar. ¿Cómo estás? Muy bien, Cintia. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctora. La verdad es que es bien importante que estés aquí con nosotros y agradecemos tu tiempo. Vamos a entrar de lleno ya con el tema, doctora. Como les dije, el tema de hoy es higiene íntima, doctora, y nos gustaría muchísimo que nos hablaras específicamente sobre a qué se le llama higiene íntima. Bueno, es excelente que abordemos este tema, puesto que muchas veces se presta a tabús o a mitos o a situaciones como que muy, como mencionabas tú, delicadas, que no se tratan tan fácilmente en la familia. Entonces, la higiene íntima se refiere a tener un adecuado aseo de nuestra área genital para así nosotros evitar infecciones. Y es de suma importancia que todos llevemos una adecuada higiene íntima en las diferentes etapas de nuestra vida. Claro que sí. En las mujeres, doctora, ¿el olor y el flujo vaginal es normal? Ok. La vagina como tal, la entrepierna, es un pliegue y como pliegue va a tener su olor característico. Posee glándulas específicas que se llaman glándulas sudoríparas y producen un sudor, así como la axila, que tiene un olor sui generis en cada persona. Eso es algo natural. Sin embargo, sí hay olores que nos van a identificar que hay algún proceso infeccioso y es importante detectar nuestro aroma natural de un olor diferente, un olor desagradable que ya no se esté hablando de algún problema. Hablando del olor, pero ya si nos vamos a algún líquido, algún flujo. Ah, ok. Nosotros como mujeres tenemos cierta producción de moco cervical. El cuello de la matriz va a producir moco cervical en las diferentes etapas de nuestro ciclo ovulatorio. El cervix responde a la producción hormonal de los ovarios. Entonces, cuando estamos en la etapa periovulatoria, es decir, el famoso día 14 que marcan los libros, que es cuando ovulamos, dos días antes, dos días después, podemos estar teniendo una descarga vaginal de un flujo transparente, muy viscoso, elástico, que ese es previo a la ovulación. Ese es un líquido o un flujo total y absolutamente normal. No tiene ningún problema, no es un flujo de infección, no estamos mal. Cuando pasa lo de la ovulación, aproximadamente en un día 21 del ciclo, este moco, que era muy filante, muy transparente, se torna un tanto amarillento. Como resina, más o menos. Y eso es porque el efecto de una hormona que se llama progesterona, está haciendo que este moco se espese. Y es normal que sacamos ese tipo de secreción vaginal. Fuera de estos fluidos que acabo de mencionar, van a ser anormales los demás. Hay un moco o hay un flujo vaginal que puede ser blanquecino, que no nos va a generar olor, no nos va a generar ardor vaginal ni ningún tipo de síntomas que se puede considerar normal, pero es blanquecino. Ya los flujos vaginales que cambian de estas características que acabo de mencionar, ya se pueden considerar patológicos. Patológicos. Ya es hablando ya algo más serio. Claro. Sí, por ejemplo, hay flujos vaginales que nos sugieren infecciones que pueden ser amarillentos, flujos vaginales grisáceos, flujos vaginales verdosos, ¿sí? Y estos se pueden acompañar de espuma, de mal olor. Hay un olor específico que se llama aminas, que se compara con el olor a los pescados. Ese es un olor característico de una infección vaginal. Entonces, eso es importante que nosotros, por eso aprendamos a conocer nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestros fluidos. Y cuando detectemos estos, acudamos a una revisión. Claro. Doctora, ¿con qué frecuencia debe lavarse la zona íntima? El baño diario es suficiente. Es bien importante porque a veces caemos en excesos de higiene y eso nos daña. Nuestra área genital con que se bañe con agua, jabón es suficiente una vez al día. O bien, si tuvimos alguna actividad que implicó esfuerzo físico, bueno, tenemos que asearnos después de esa actividad. Sin embargo, con una vez al día es suficiente. El uso regular de desodorantes o aromatizantes vaginales, que luego dicen para ducharte, el área genital, todo eso, ¿es recomendable o no? En cuanto a salud, no. Para salud, nosotros no requerimos más que nuestro baño, agua y jabón. De preferencia, el jabón debe ser sin olor, sin perfumes. Es importante que sea neutro porque el pH de nuestros genitales es muy importante. El mantener el pH significa que los microorganismos que deben de vivir en nuestros genitales van a estar bien. Si nosotros alteramos ese pH vaginal, estos microorganismos mueren y entonces sí comienzan a crecer microorganismos que nos infectan. Específicamente en la pregunta de los productos de higiene íntima, debemos de nosotros, a menos que el médico lo prescriba por alguna situación en particular, para regular algún tipo de pH o algo, deben de usar. Sin embargo, como uso rutinario no se recomienda. Doctora, ya ve que hoy en día ya hay tanta mercadotecnia y que sacan que las toallas femeninas, ahora que con olores, que manzanilla, que lavanda, ¿todo eso también puede provocar alguna infección? El área genital es muy sensible. Todos los aromas van a tener algo que se llaman fenoles, que son alcoholes que nos van a irritar el área genital. Y cualquier irritación, al final de cuentas, es como que una ventana abierta para que se metan los microorganismos y nos puedan infectar. Se pueden usar, sí los puedes utilizar, sin embargo, no es como que lo indicado. O sea, no es de que si no te limpias con X toallitas o no te lavas con X shampoo vas a tener una infección. No es así. Son, como bien lo mencionas, es mera mercadotecnia, es el saber o el querer cambiar tu olor natural. Al final de cuentas, nosotros como mujeres poseemos nuestro olor natural de la vagina y bueno, hay quienes nos han hecho creer. Es desagradable. Entonces, se cambia eso y se usa otro tipo de producto, pero como tal, como indicación médica, no hay. Ok, doctora. Bien, vamos a ir a nuestra primer pausa. Esta es muy breve y vamos a regresar para seguir hablando de este tema que es higiene íntima. En unos momentos más vamos a continuar con esta información sobre el cuidado de nuestra higiene. Así que si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo pueden hacer también a través de nuestras redes sociales. Recuerda el Twitter, arroba, vos, guión bajo es y en el Facebook nos encuentras como vos es. Regresamos. Estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Estamos esperando también su comunicación a través de redes sociales o lo pueden hacer también a través de la línea telefónica en producción, que es 243-6200 a la extensión 184. El tema es higiene íntima. Estamos conversando con la ginecóloga María de Jesús Cruz Gutiérrez. Está muy interesante el tema, doctora, realmente muy amplio. Y bueno, ya platicamos en el bloque anterior sobre cómo cuidar nuestra higiene íntima, pero esta pregunta también es muy importante, doctora. ¿Qué tan recomendable es el uso de esponjas de ducha? Ok, Cintia. Es importante saber que nuestra higiene va a ser suficiente con nuestras manos. Idealmente los dermatólogos recomiendan que no usemos ni siquiera esponjas para el resto de nuestra piel, que es un poco más gruesa. Imagínate en el área genital, mucho menos tendríamos que estar usando ningún tipo de esponja o algún tipo de dispositivo para limpiar el área genital. Nuestros pliegues vaginales, simplemente con que los separemos y limpiemos con los dedos va a ser suficiente. Tenemos que limpiar entre los labios mayores, los labios menores y alrededor del clítoris para que nosotros tengamos una higiene suficiente. No necesitamos tallar, eso también es importante porque, por ejemplo, cuando vamos al baño, las mujeres tenemos que secar el área genital y muchas veces lo que hacemos es tallar con el papel. Eso es inadecuado. Lo único que tenemos que hacer es colocar el papel, ponerlo sobre nuestro área genital y esperar a que absorba y retirarlo. Pero eso de tallar y tallar, eso es inadecuado. Obviamente en el área rectal, en el área anal, que es donde cuando evacuamos, ahí sí tenemos que limpiar tallando, pero debe de ser hacia atrás. Porque si nosotros limpiamos hacia el área de la vagina, pues vamos a contaminar y predisponernos para infecciones. Caramba, ¿no? Pues sí hay que tener cuidado y también no pasarnos, ¿no? No tener ese exceso o algunas, bueno, como platicábamos ahora en el córter, pues también hay algunas personas que exageran muchísimo en la higiene, pero hay que tener mucho cuidado porque también puede ser más peligroso. Sí, es importante esto que estás diciendo porque tiene que ver con nuestra concepción como personas, como individuos, tanto como hombres como mujeres, nuestros genitales no es un área sucia. Eso es bien importante que nos quede claro, es un área como cualquier, como nuestros pies, como nuestras axilas, como cualquier otra parte de nuestro cuerpo. No tienen por qué considerarse un área sucia. Con el lavado, si yo me baño una sola vez, no ando lavándome la rodilla todos los días. Es un área simplemente que con un baño diario es suficiente, igual el área genital. Si nosotros caemos en un exceso de limpiar nuestra área genital, cambiamos todo lo que es el microambiente genital y dañamos. Y ahora sí estamos expuestos a infecciones constantes. Así es, doctora. Durante la menstruación, bueno, pues debemos de tener un poquito más de cuidado, un cuidado más especial, ahora con tanta variedad de entollas femeninas y con olores y todo eso. Ok, es bien importante. Ese periodo de menstruación, ¿qué es lo que implica? Implica mayor humedad para el área genital por la descarga de la menstruación per se, pero también implica un aumento en la humedad por el uso de las toallas, por ejemplo. Porque estas van a estar produciendo mayor calor y también van a estar conteniendo la menstruación. Entonces, lo único que tenemos que hacer es cambiarlas constantemente, unas cada cuatro horas o cuando se vea empapada la toalla, pero en promedio no más de cuatro o seis horas debe de estar una toalla con nosotros. Ok, la tenemos que cambiar. Si usamos tampones igual, la higiene empieza desde las manos. Nuestra higiene íntima de hecho empieza desde las manos. Es importante que cuando yo voy al baño me lave las manos antes de entrar, de hacer mis necesidades y después. Ok, ahora bien, si yo me voy a colocar un tampón, igual tengo que tener mis manos limpias para poder separar los labios, para poder colocar el tampón, accionar el dispositivo, dejarlo. O si uso una copa menstrual, igual manos perfectamente limpias, la copa perfectamente desinfectada para poderla colocar en el interior de la vagina y dejarla. Y al igual que cuando lo vamos a retirar, manos perfectamente limpias y retirarlos. Claro, la limpiaza o la higiene pues es primordial. Claro. ¿Es recomendable darse un baño después de tener relaciones sexuales? Para comodidad de la paciente, sí. Es higiénico, se siente limpia y está bien. Ok, sí está bien. Sin embargo, en cuanto queremos tener un embarazo, si yo tengo relaciones sexuales y estoy buscando embarazo, lo ideal es tener algo que se llama reposo poscoital. Debo de estar acostada por lo menos de una hora a dos horas para que se pueda dar el contacto entre los espermatozoides, el moco cervical y puedan ascender. Si yo tengo relaciones y me levanto inmediatamente y me voy al baño y me aseo, pues disminuye la probabilidad de quedar embarazada. Entonces, depende de lo que estén buscando en cuanto a la actividad sexual. Ok, doctora, perfecto. ¿Nuestra pareja influye para prevenir algunas infecciones vaginales? Por supuesto, es una pieza crucial en nuestro cuidado e higiene íntima en la mujer. Es muy común que los hombres no se laven las manos antes de orinar, por ejemplo, y agarren su pene para dirigir el chorro y tocaron la manija de la puerta, todo lo que han estado usando de maquinaria, herramientas y demás, y eso se puede infectar. Entonces, lo ideal es igual, que se laven sus manos antes de tocar su pene para hacer sus necesidades, después de haber orinado, se lavan las manos nuevamente. En el acto sexual se recomienda, hay quienes dicen, bueno, que yo me baño antes de tener un acto sexual, es recomendable o no, realmente si tuvieron una higiene adecuada no pasa nada. Pero si tuvieron alguna actividad en el trabajo, en donde se ensuciaron, en donde se estuvieron mal, contaminados, pues sí se recomienda un aseo previo a la relación. Ay, muy bien, doctora. También es importante el vello público. ¿Se debe depilar la zona? ¿De depilar la zona vaginal? ¿Es recomendable? Es una excelente pregunta. Tiene que ver más con cuestiones culturales y estéticas. Nuestro vello público está ahí y no almacena ni más gérmenes ni menos gérmenes por no tenerlo. Eso es importante, es una cuestión cultural. Si a ti te gusta que esté el área genital depilada, es válido. Si te gusta que esté sin depilar, también. Lo que sí tenemos que tener cuidado es que si optamos por una u otra, tenemos que tener higiene. Es decir, si tenemos el vello público intacto, bueno, tener un adecuado aseo, secarlo perfectamente, porque también guarda humedad. Y segundo, si estamos depilándonos, por ejemplo, si nuestro método para depilarnos es rasurar, el rastrillo se debe de estar cambiando constantemente, tenemos que tener un adecuado aseo y vigilar que no haya irritación, porque muchas veces esa irritación que se genera al depilar o al rasurar o con la acera, abre pequeñas heridas en el área de los labios mayores y obviamente eso nos puede generar infecciones, principalmente de los forúnculos, que son los folículos pilosos, y eso nos puede generar como si tuviéramos acné en esa área, pero es una infección realmente. Y puede llegar a ser muy grave en las pacientes o en las mujeres que tengan diabetes o alguna alteración inmunológica. Ok. Doctora, tenemos que ir a una breve pausa, es muy, muy breve, así que también les encargamos a todos ustedes que no se vayan. Regresamos con más de Voces Mujeres, hoy, Higiene Íntima. Estamos de vuelta, ya estamos en nuestro tercer y último bloque, doctora. Estamos hablando de higiene íntima. Vamos a entrar de lleno ya con esto porque el tiempo se nos va rapidísimo. Doctora, ¿cómo podemos evitar los malos olores? Ok, es importante, pues como bien hemos mencionado a lo largo del programa, tener una adecuada higiene, nuestras manos, nuestro baño diario, el uso de la ropa es importante también, el que sea de algodón para que nosotros no estemos conservando humedad. Y importante, si detectas un mal olor, lo importante es que te revise un médico, porque a veces optamos por automedicarnos y es lo peor que podemos hacer. A veces puede ser una infección muy simple, pero a veces puede tratarse como de un problema muy, muy serio. Entonces, hay un mal olor, voy al médico que me revise y si hay necesidad de hacerme un cultivo vaginal, que es un estudio para buscar ciertos bichos específicos, ciertos gérmenes que nos infectan, o bien un papanicolao, es importante mejor tener esa revisión temprana para poder hacer un tratamiento oportuno y evitar complicaciones futuras. Doctora, hay algo que también le quiero preguntar, y es que nosotras las mujeres somos como más delicaditas en cuestión para ir al sanitario. Cuando nos agarran las ganas y queremos utilizar un sanitario público, ¿qué recomendaciones? ¿Se puede una mujer contagiar de alguna infección por tener contacto en un baño público? Es una pregunta excelente. Yo creo que todas nos hemos visto en esa situación. De ver qué hacemos, no está nuestro baño, no está nuestro espacio limpio, ¿qué hacemos? Los baños públicos, pues obviamente cuando la necesidad apremia, los usamos. Pero, ¿qué tenemos que tener de precaución? Una, igual, lavarnos manos, es bien importante antes de entrar al baño. Dos, ver que el área del sanitario esté limpia o libre de alguna secreción, porque a veces no podemos saber si es agua o es algún fluido corporal, entonces es importante limpiarlo o por lo menos cubrirlo con papel. Hay algunos baños públicos que tienen ese servicio donde te dan un papelito para cubrir lo que es la base del sanitario, si es adecuado. Dos, evitar o tener cuidado, porque a veces hay salpicaduras de cuando estamos bajándole al baño, el baño, bueno, da vueltas y salpica casi todo, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque esas salpicaduras contienen gérmenes. Y hay un flush, hay como un spray muy suavecito que no percibimos que también tiene gérmenes en los baños, tanto públicos como de tu casa, ¿no? Entonces es importante bajar la tapa antes de bajarle al baño, bajar la tapa y después bajarle al baño. Muy bien. Lavarte las manos y ya. Ok, bueno. Pues hay muchas formas también de utilizar un baño público en el aspecto de que no te sientes, ¿no? A pisarlo de papel o como comúnmente lo llamamos también de agilita. La agilita famosa que todos lo hemos aplicado en el momento, ¿no? Claro que sí. Es mejor porque, bueno, realmente pues sí es más delicadito ese tema, ¿no? Claro, por los fluidos corporales que puede haber distribuidos. Ok. ¿Y si nos aguantamos? ¿Qué pasa? También puede ocasionar alguna infección. No quiero ir al baño público, me aguanto. Claro. ¿Y el aguantarnos puede provocar algo? Puede provocar infecciones urinarias y obviamente por la vecindad que tiene, la uretra con la vagina, pues puede contagiar por vecindad, como estoy mencionando. Entonces sí es importante que a la primera oportunidad que tengamos de estar en un baño limpio, seguro, bueno, hagamos nuestras necesidades. Porque también el aguantarnos tanto tiempo o bien lo otro que dices, mejor no tomo agua para no tener que ir al baño, es contraproducente. Entonces hay que seguir con nuestra vida normal, ubicar un baño limpio y, bueno, esas son nuestras necesidades ahí. Claro. Ahora vamos a hablar de la ropa ajustada. Sabemos que como mujeres, cuando usas ropa muy ajustada o calzones, pues, incómodos como las tangas, sabemos que como mujer nos puede provocar ciertas infecciones. ¿Qué tipo de ropa interior es la adecuada? Y en el caso de la ropa ajustada, doctora, en calor, ¿es más probable que nos dé una infección? Claro, de hecho, en esta época que estamos en verano, se incrementa el riesgo de infecciones genitales. Es muy, muy, mucha de la consulta que acude en estas fechas es justo porque tienen ardor, comezón vaginal, descarga de algún flujo vaginal y tiene que ver con la temperatura. A las bacterias les gustan tres características para desarrollarse, la humedad, el calor y la oscuridad. Entonces los genitales cumplen con esas tres características y por eso es que es muy frecuente o es de las infecciones más frecuentes a las que nos vamos a enfrentar las mujeres. Entonces la ropa juega un papel muy importante. Si yo uso una ropa muy ajustada, se va a aumentar la humedad a ese nivel y esto me va a generar mayores infecciones. La fricción que se genera con algunas ropas en específico también me va a irritar la piel, va a generar ciertas abrasiones mínimas o microscópicas que también me va a generar infección. Entonces es importante. La ropa que necesitamos usar es algodón y ropa holgada en estas épocas. Ok, recuerden chicas, la ropa interior la recomienda la ginecóloga de algodón y no usar ropa ajustada, menos en esta época, holgadita, flojita, que no esté haciendo fricción. Fibras naturales es bien importante. Ok, doctora, muchas gracias. ¿Qué consecuencias puede traer el no cuidar nuestra higiene íntima? Bueno, es a veces muy leve o a veces puede ser muy severo. La higiene es cuidar el bienestar en general de nuestra área genital y es importante porque a veces puede haber una infección que empieza a aumentar y por pena de no decirle, por ejemplo, a las adolescentes, no decirle a su mamá, oye mamá, tengo una infección, porque pueden pensar que las va a juzgar de alguna situación. Es importante que tengamos esa apertura. Mamás, es importante que tengamos comunicación con nuestras hijas para que nos puedan decir desde que empiece un síntoma, desde una picazón hasta un flujo para que nosotros podamos atenderlas oportunamente. Hay infecciones tan severas que pueden ascender de la vagina al cuello, de la matriz a la matriz, a las trompas, incluso pueden llegar al abdomen y formar abscesos pélvicos, que es una de las situaciones muy, muy severas que se presentan en las mujeres jóvenes en etapa reproductiva. Entonces es importante tener desde vigente. O sea, si yo tengo alguna situación de comezón, ardor o flujo, me reviso, veo qué pasa, lo comento. Si soy menor de edad, lo comento con mi mamá, con quien está a mi cargo y después voy a que me revise. Claro, porque bueno, sabemos que hoy en día ya las relaciones sexuales, la vida sexual en jovencitas inicia ya muy joven. Y no sea que por miedo de que los papás o la mamá no se enteren, ¿no? Sabes que mamá, pues tengo un flujo, tengo mal olor, ayúdame, ¿qué puedo hacer? Lo importante es que lo hable con su mamá para que lo lleven al médico. Claro, a veces, por ejemplo, ya sería cuestión de otro tema, pero hablando del virus del papiloma humano, puede haber algunas lesiones, verrugas, granos, algún tipo de escoriación a nivel genital que se presente, y que es el único dato que tenemos de la infección, pero por pena no lo vamos a decir y dejamos que siga creciendo hasta que ya a veces es demasiado tarde para tratarlo. Ya por último, para despedirnos, ¿con qué frecuencia se visita al ginecólogo? Por lo menos una vez cada seis meses para poder hacer revisión y checar que todo esté adecuado. Una vez cada seis meses. Ahí está, doctora. El tiempo ya nos alcanzó, nos tenemos que despedir. Por favor, sus datos, su teléfono, su dirección, ¿a dónde la pueden contactar? Claro que sí, estoy en Torre Médica, Cuernavaca, en el sexto piso, consultorio 606. El teléfono es 2900100 y bueno, con gusto los atenderemos ahí. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo el favor de su atención. Ya nos vamos y el próximo miércoles los esperamos con más temas interesantes para la mujer. Soy Cintia Soriano, esto es Voces Mujeres. Hasta la próxima. ¡Gracias!